Miles de ciudadanos en Estados Unidos recibirán cheques de hasta mil dólares, pero quedan pocos días para reclamarlos, así que tendrán que apresurarse a presentar su solicitud antes de que llegue la fecha límite. En junio pasado, las autoridades de Connecticut aprobaron el presupuesto estatal que incluía fondos de 30 millones de dólares para el programa Premium Pay, a través del que entregarán cheques de hasta mil dólares a la Fuerza Trabajadora del Estado. Según la nueva legislación, los empleados de tiempo completo recibirán pagos directos de hasta mil dólares, mientras que los empleados a tiempo parcial recibirán cheques de hasta 500 dólares, aunque para que conseguir el dinero tiene que cumplir con algunos requisitos. Este beneficio va dirigido específicamente a aquellos residentes de Connecticut, que se desempeñaron como trabajadores esenciales entre el 10 de marzo y el 7 de mayo del 2022. Aunque, por supuesto, muchas personas se preguntan, ¿qué se entiende por trabajador esencial? Para evitar diversas interpretaciones entre la gente, el programa Premium Pay definió a un trabajador esencial como aquel empleado que no tuvo la opción de trabajar de forma remota durante la pandemia.